La bomba, el novio. El tema es así, estaba Lizardo tranquilo acá y el novio de la bomba le empezó a decir malas palabras. ¿Por qué? Se le vino encima. ¿Por qué, Nara? No, en serio. ¿Qué dijo él? Yo sabía que siempre te defiendo y tengo muy buena onda con vos. No me defiendas más, no quiero. Pero la verdad es que le empezó a decir malas palabras, se le vino la bomba encima y está grabado por él. O sea, vivimos una situación terrible. La gente me molesta y yo me defiendo. ¿Y tu marido qué? ¿Patoteaste vos, mi amor? ¿Patoteas a la gente? ¿Por qué tenés tanta fama de patotero siendo tala de la cara tan buena? Bueno, yo no soy malo, nada más que me molesta que Nara. Llegó Gladys, vamos a hacer nota con Gladys, ella divina, se nota, se deconcentra. Hizo un montón de notas. Le busca problema a Gladys y después el notero que está, no sé cómo se llama, Lisandro, está así. Gladys, vos dijiste, sí, hacete caro, hacete caro. Yo me acerco y le digo, ¿por qué ustedes, digamos, le hacen nota, la van a buscar? Ella divina, acepta todo y después la están atacando. O sea, eso no entiendo. Eso es lo que no entiendo. Eso es lo que les voy a decir. Ok, ok, chicos, gracias. Ángel, ¿a usted le gusta? Después de lo que vi pasó, la verdad, porque me parece patético lo de la bomba y lo del novio. El novio ya le pegó a dos fans de Mica Bicicondo en la puerta y ahora fue a patotear a un compañero de la empresa. Me parece patético, no tendrías que venir más. Es mentira lo que estás diciendo, es mentira. Lo vimos todos en el estudio. Está grabado, es mentira. Fue a decirle lo que él te dijo. Ángel, pero qué patotear, Ángel. Le dijo, ¿por qué la tratan así si ella siempre tiene buena onda con ustedes? Estaba le gritando, no, porque vos estás diciendo que venga, que venga, que venga. Eso hacías vos. Yo te vi y me acerqué y te dije, ¿qué te pasa conmigo? ¿Por qué haces esto? Bueno, bueno, votación. Ya no me lo tomo en serio. Ya sé de quién viene cada cosa, ya sé de quién viene. Estoy conociendo hace tres, cuatro meses que estoy acá y estoy conociéndolos a todos y realmente son todos unos hipócritas. Y Nara, yo te quería a vos, pero son mentirosas, Nara. Y te lo digo así, face to face. Son mentirosas. Y ya no te quiero más, no hablemos más. Hoy corto mi relación con vos, porque son mentirosas. Acabas de saltar, también es tu compañero. Pero no hay que mentir. Yo no miento. Siempre digo la verdad, le guste. ¿A quién le guste? Al que no le guste, no tengo ningún problema. Pero mentirosa no soy. Y mentirosa no soy, lo dijo la bomba tucumana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Entre las empanadas, ¿no? Cortadas a cuchillo, la carne. Había cocinado toda la tarde la bomba. De pollo. Entre el horno. Entre Gabo Sandivaras. Marcelo Tinelli que pedía speed con champagne, porque se ve que quería pasar el mal trago. Ya va a recuperarse. Y esto, y entre el novio. Ángel de Brito que se recontracalentó y lo aplaudí. Yo estaba en casa y yo estaba en casa y yo, al fin, le ponen los puntos. Bien, alguien que le ponen los puntos. Lizardo, Nara. Lizardo. No, no, claro. Ayer no quedó realmente nadie sin este... O sea, la bomba va por todos. Mira, la única amiga, creo yo, que le quedaba la bomba dentro de lo que es el concurso de Showmatch es Nara Ferrabut, que la bancó. Que incluso la bomba en su momento la quería como novia de Tiago, antes de Rocío Robles. ¿Estás jodiendo? Sí, ¿en serio? Sí, la quería. Se fue llorando, Nara. En un momento la propuso para la salsa de A3, que bueno, que finalmente no ocurrió, pero porque la bomba la bancaba, eran amigas íntimas. De golpe, cobró Nara también. Mirá, yo recuerdo que la semana pasada cuando estuve en Showmatch, que bailó Janina, me la crucé a Nara y ella, digamos, siempre fue componedora a Nara, ¿no? Claro. Y quería que yo hablara con la bomba. Le dije, no, yo no estoy peleada con la bomba, no tengo nada claro. Cuando ella me conteste lo que voy a... No voy a volver con el mismo cuento, porque ya se van a cansar de mí. No quiero que se casen. Entonces le dije, no, no, pero ella siempre componiendo, tratando de componer. ¿Sabés que ayer el bailarín de la bomba me dijo algo que realmente... No, me dijo algo muy cierto, porque en este caso, digamos, la bomba reacciona, pero ante la reacción del novio. Bueno, es que el novio es el que más problemas le trae a la bomba. Bueno, eso es lo que me decía de alguna manera ayer el bailarín de la bomba, que él y la coach están todo el tiempo bajándola, conteniéndola, que ellos no se pueden subir a la moto de la bomba, porque si no, sería un escándalo. O sea, que el problema sería Sebastián. El problema también es que el novio también tendría que contenerla la bomba. No ir a amenazar e ir a agredir periodistas. Y después la bomba, ¿qué hace? Se le va el humo a los periodistas y también los agrede. Pero aparte sucedieron dos cosas. Una, cuando se iba Tiago, que se iba del estudio, y Marcelo, digamos, buscándolo. Y en ese mismo momento... Porque Tiago ya está harto, le da vergüenza. Claro, le da vergüenza. Y en ese mismo momento, una bomba también agresiva con Lizardo. Claro, pero ¿por qué la bomba? Le vamos a dar primero... Perdón, Pamela, bienvenida a Naira, que quiere hablar. Lo decimos Nay 2. Nay 2. Nay Becchio, de la revista Cara, le agradecemos a la revista que te permita estar. Muchas gracias a ustedes. Estabas ahí desesperada por decir algo. ¿Qué te provoca la bomba cuando la ves así como ayer a la noche? Para mí vino bien el comienzo. Sí, estaba bien. Estaba sumamente alegre, trajo obviamente empanadas, estaba con Marcelo, muy carismática. Marcelo la adora, pero en un momento, me parece, cuando bien dijo Pampito, interviene el novio que va a agredir ya a un compañero de la empresa, a Lizardo. Lizardo. Lizardo, perdón. Directamente ahí le dice, vos sinceramente vas a desaparecer, portate bien, no agredas. Dicen esto que le dijo el novio de la bomba a Lizardo. Lizardo, Lizardo. Sí, sí. Ahora, no nos olvidemos, después si quieran, hacemos un raconto de, digamos, las actitudes que ha tenido el novio de la bomba. Bueno, lo hemos tenido aquí telefónicamente y la verdad que el nivel de agresión era importante. Es que todos coinciden en este dato, en que él es el que más problemas le trae a la bomba. Bueno, yo lo que justo iba a contar eso, que cuando yo fui a hacer el famoso móvil para el diario de Mariana, con la bomba, que llegó temprano y estaba ella. Que la bomba se levanta y se va. Que se levanta y se va y que después pide volver al móvil, pero que yo no estuviera. Antes de eso ya había sido un caos. Sí, que le pide a Maite que borre el material. Porque ella le da una nota a Maite, que es la cronista de Los Ángeles de la Mañana, pensando que era una nota para el diario de Mariana. Entonces, cuando se entera que era el programa de Ángel, el programa que ella no quería darle más notas, le pide que la borre. Y el novio, en vez de contenerla, se sumaba todo el tiempo a... Y ella le pedía, vos no me cuidás, vos no me protegés. Exacto. Es un caos. Y no nos olvidemos de las dos denuncias que tiene en la comisaría por parte de estos dos chicos fans de Mika Bicicombe. No, es un fan. Vamos a decir las cosas como son, porque si no, también digo... Me estás corrigiendo. Sí, no, porque todos dicen son dos fans. No son fans. Es una sola persona la que hizo la denuncia. Es un fan y después el otro chico Ángel, este que vino acá, que es un fan. Bueno, pero yo lo que digo es que se debería seguir. Pero también eso denuncia. No, exactamente. Y si, por favor, la verdad que no lo notificaron, que lo hagan también, porque deberían notificarlo al novio. Porque él siempre dice detrás de acá, a mí nadie me notificó, me notificó. Porque siempre está con esta actitud. Claro, tiene una actitud un poquito patotera. Lo que tiene es que esta actitud que ayer tuvo el novio de la bomba tucumana, que fue prácticamente en el aire, yo creo que no registró, como Marcelo se fue del estudio, fue para otro lado, no registró que eso estaba siendo grabado por todas las cámaras que están ahí en el estudio, más los celulares. Atacó a Lizardo y también a Nara Ferrabut, que nos dio una nota para BDB y escuchen atentamente, nos cuenta todo lo que pasó y además llora. Fue una situación horrible, porque aparte, vos sabés que yo desde el día uno, ustedes saben, todos los periodistas, todos me decían que era la única que la defendía, que le ponía la camiseta a la bomba, que estaba atrás de ella, la quiero la bomba, me parece una buena persona. Entonces fue una situación de miércoles, que no quiero hablar. ¿Y por qué se dio esto? Sebastián, que digamos, me decía Gabo, hasta que Sebastián te intervino ahí y se metió con un poco con ustedes. Sí, no sé, no sé, todo raro, todo raro, pero ya está. Mañana en los programas... Porque viste llorando, ¿no? Sí. Se te nota. Sí, porque me angustia, porque me pone re mal, porque no está bueno antes de salir así de trabajar, porque uno viene a divertirse. Y además porque es buena gente la bomba, no... fue todo como muy intenso, ¿viste? Pero me quería dormir, me pasó de todo hoy, ya está. No, está bien, está bien. Chao. Lizardo, arranco por lo que recién se estaba diciendo y hablamos con Sebastián, nos decían tus compañeros que te dijo que te iba a hacer desaparecer, una cosa así en un momento cuando se acercó, y un poco no sé qué les quiso decir, ¿me podés contar vos más o menos qué fue lo que pasó ahí cuando él se acercó? La verdad que fue un momento muy sorpresivo, nunca me imaginé que podría venir alguien, algún familiar de un participante a venir a decirme algo y menos de la forma en la que me lo dijo, por eso es que hay algunas palabras que no las tengo mucho en mi cabeza, porque fue como muy... de no entender qué estaba ocurriendo en ese momento, pero si hay frases que me quedan guardadas, que sí, es una frase, que es esa frase que me decís vos, como que me iba a hacer desaparecer y otros insultos, también me decía con ventillero, como que me hacía cargo de todo lo que estaba ocurriendo y de la forma en la que Gladys se estaba poniendo, cuando claramente yo no tengo poder sobre Gladys y sobre nadie, como para hacer que reaccione así, me parece que Gladys no puede controlarse en algunos momentos y ahí apareció Gabo y se la agarró con Gabo, Mika Biciconte empezó a hablar de Mika Biciconte, a Joel Ledesma como que también un poco le frenó el carro, es como que ella misma va, a mí no, yo creo que no hace falta que ni yo, ni Nara, ni ningún compañero mío, ni nadie esté arengando una situación para que se dé, porque ella misma la genera, o sea, me parece que no hace falta. La verdad que con Gladys me dirigí siempre con muchísimo respeto, como me manejo con todas las figuras del bailando, pero les tengo mucho respeto porque por algo la producción las elige y mi rol no es atacarlas, ni agredirlas, ni hacer que la pasen mal, todo lo contrario es hacerle preguntas y por supuesto generar declaraciones que por ahí serán un poco jugosas para el show y eso, pero nunca tuve mala intención y no hay nada que me importe menos que Gladys la vuelva a sucumbana, si sigue o no sigue, que le vaya bien o mal, a mí realmente me da lo mismo. Sí, ella se enojó porque hay cosas que ella en la previa las dice de una forma y en el piso las dice de otra, entonces nosotros como que reaccionamos. ¿Te acordás algo puntualmente como dijo, al que haya dicho en la... Sí, tiene que ver con Mica Biciconte, en su momento le preguntamos, ¿qué porcentaje tiene que ver, tenés que ver vos con Mica Biciconte, con que Mica Biciconte haya ingresado al bailando? Y un 100%, ella está por mí, no sé qué, papá, papá. Y después en la pista dice, no, y no, un poquito. Entonces nosotros ahí es, ¿cómo? Es como que, claro. Pero en forma de humor, no es que estamos haciendo un juicio de valor, che, no, está mintiendo, es una mala persona, no, está mintiendo, o sea, está en su momento y lo dijo de otra forma. Ese fue el momento en el que el novio de la bomba, Sebastián, empezó a ponerse cada vez más nervioso. Te dijo, che, pero en un tono bien, como dice, che, no me dijo nada, en ningún tono bien, no, no me dijo nada, en ningún tono bien, no me dijo peludo, ni boludo, me dijo insultos mucho peores y de una forma bastante desagradable y que, a ver, si él no se acuerda, se lo puede... ¿De qué tipo, insulto? No, insultos agresivos, como los que... insultos. Insultos. Y agresiones y formas bastante desagradables que, por suerte, y lo puedo decir, me voy a dormir muy tranquilo porque no estaba yo solo, no es que estaba yo en el mismo lugar con ellos, nada más. Entonces, había mucha gente, mucha gente lo vio, lo vio un ángel al cual le agradezco profundamente las palabras que tuvo para conmigo en el momento del vivo y muchos compañeros que también tuvieron la solidaridad de entender la situación y de acompañarme porque realmente fue de mal gusto y lo único que tiene que hacer él y ella es pedir disculpas y el tema está terminado. O sea, siento eso, siento que no es que hay que seguirla o alargarlo más. Fue un momento desagradable que lo provocó él y después lo siguió ella, por lo que ellos se tienen que hacer cargo de lo que hicieron y pedir disculpas. Lizardo, eh... Ahí está, bueno, te voy a hacer desaparecer, HDP, esto es lo que le dijo de manera muy agresiva el novio de la bomba a... ¿Santiago se llama? Sebastián. Ah, Sebastián. Recordame el nombre porque te juro tengo una idea. Sebastián, Sebastián. Sebastián. No sé si es por esta personalidad que tiene tan combativa. El novio de la bomba. El novio de la bomba. Hoy hablé a la mañana con Lizardo y le pregunté si iba a tomar alguna determinación legal, ¿no? Digamos, porque si él recibe ese tipo de amenazas también puede hacerlo. Me dijo que no, que estaba todo bien, que ya está. Sí, hablé con Nara y Nara sigue angustiada y además me dice, yo la verdad que no me lo merezco, ¿no? La verdad que no se lo merece nadie un tipo de agresión. Claro, estaba muy triste. ¿Vos estuviste ahí? Yo estuve ahí, bueno, por eso te digo que la noté mal, se fue llorando. ¿Viste este momento? ¿Viste el después? Yo estaba en la parte del hall y yo sé que hubo dos charlas ayer con respecto a la familia bomba, digamos. Primero el chato estaba, no gustó esta situación para nada a la gente de Ideas del Sur. Porque venía, como decía Nay, venía todo bien. Venía todo bien. Empanadas divertidas, hasta que un momento... La discusión, digamos, la discusión con Gabo no fue agresiva. No era grave. Fue una discusión, claro. Después se desmadra todo. De hecho, la bomba, ¿viste que en un momento ella fue a conciliar con Gabo y le dio la panada en la boca? Sí, sí, sí. Pero el otro tema es que este señor, el novio de la bomba, es muy agresivo. Muy agresivo. Y después lo ves con esa carita de bueno y esa carita de yo no fui. Claro. Y a mí también me lo hizo. Y el chato habló con él, o sea, vos decís que estaba enojado. El chato, mientras estaba el programa al aire, lo tenía ahí al costado del control y lo tuvo retando. Ah, retando. Retando. Nunca reconoció, Sebastián, esta agresión. No sé al chato si se la reconoció. Él al aire, viste que nunca la reconoce. Pero él no la reconoce. El golpe que le dio al fan, también se lo pasamos en la cara, que se ve, y él dice que no, le pegó. Claro. Y están las imágenes grabadas. Y después del programa, hubo una reunión con la bomba y con el novio de la bomba. El novio no tiene que ir más, porque ya sí lo dejó. De hecho, se fueron como a la una de la mañana, el chato, el golpe, ayer, y la bomba también fue una de las últimas en salida. Ah, o sea, la han retado grosso. La han retado, no lo va a reconocer tampoco, porque no reconoce nada. Quiero decir esto, la primera nota que da la bomba Tucumán en este es el show, creo que recién comenzó el certamen, o a días de comenzar, pero me parece que fue apenas empezó el programa. Una nota divina, donde habló de absolutamente todo, se emocionó, contó parte de su infancia, de su historia de vida, en ese momento también contó que tenía este novio, tanto más joven que ella, que en realidad era un hombre de muy bajo perfil, que no iba a aparecer, que nos olvidáramos de que fuera alguna vez a la pista de Showmatch. Digo, ¿qué pasó de aquel momento, en donde todo esto iba a ser una vida más reservada, más para ella, de la bomba Tucumán, a un novio que va todos los días, no solo a Showmatch, sino a las notas, a los móviles? Bueno, ha hecho móviles para Mariana, ha hecho móviles él, sin la bomba. Como una asistente, como una especie de asistente. Digo, ¿qué pasó de aquel momento ahora, que realmente copó la pantalla, hasta por momentos, opacando a la propia Gladys, la bomba tucumana? Acoplándome a lo que decís, yo le propuse también a Gladys hacer notas con ella y el novio, y ella no quería incluirlo. No quería. Decía, no, 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 yo soy la protagonista, no quiero que lo vuelva loco esta popularidad. Y al final, me parece que la está perjudicando, porque la bomba venía bien y midió muy bien lo que hizo, todo el show principal. No, eso sí, está bien. Pero me parece que en la producción, como decía Pampito, no gusta cuando hay ese tipo de agresiones, ¿no? De violencia. Claro, exactamente. Bueno, vamos a escuchar a la bomba tucumana, a ver qué decía, después de lo que pasó ayer en Showmatch. No estuvo bueno. Ahora, con tu hijo, ¿qué sensación tenés? Que te dejas sola, Gladys. Sí, pero es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo, lo amo profundamente y nada, él tiene su forma de ser y yo la mía. A ver, ¿muchos dicen que siente vergüenza de lo que pasa con vos? No, jamás se avergonzaría un hijo de una madre, nunca, solo que somos distintos. Yo soy más impulsiva y él es más tranquilo. Hablaste con Marcelo, Bomba, ¿se acercó a hablar con vos en los cortes, te tranquilizó? No, muchísimo, tranquilizándome. ¿Qué te dijo Marcelo? Me pido muy, muy... Permiso, por favor. ¿Qué te dijo Marcelo, Bomba? ¿Qué te dijo Marcelo? No, que me quiere mucho, igual que yo lo quiero mucho a él y que me respeta, por sobre todas las cosas, respeta mi carrera y todo lo que yo soy. Yo para hoy tenía pensado mis empanadas, mis empanadas, mis cosas, la previa esa linda. Claro, hacer una fiesta, digamos. Sí, y la arruinó la gente de... La previa del show, los panelistas. Ellos, ellos. ¿Tienes principalmente con Lizardo? Todos, todos, absolutamente todos. El que estuvo arengando y gritando, ¿por qué? Decía eso de Mica, no sé qué, así como un desquiciado, fue ese Lizardo. Ah, Lizardo. Lizardo y Nara, que después se mandó otra, que no la voy a disculpar porque... ¿Qué se mandó? Me pareció que son mentirosos. ¿Qué se mandó? Ella estaba llorando porque yo le dije que no la voy a hablar más. No la quiero hablar más porque yo le doy notas, hablo con ella, la quiero, era mi amiga. Ella dijo que te quiere, ahora recién acaba de decir lo que a pesar de todo, pero que le duele mucho lo que pasó. Pero se portó mal en ese momento cuando yo necesito que ella saque todo el cariño que supuestamente me tiene, no, tira en contra. Está diciendo, el agresivo, peleador, no, no. ¿Vos querías que ella desmienta las cosas que dijeron, que diga la locura? Que diga la verdad, lo que pasó, que él se acercó y le dijo, escuchame, ¿por qué le decía así? Deja de hacer esos gestos, de decirle que, Mica, no sé qué. Claro. Marcelo... Si juegan de mi lado, chicos, son de... Trabajan en la misma empresa que trabajo yo. ¿Qué les pasa? ¿Cuál es el problema que tienen conmigo? ¿Y cómo yo me voy a quedar muda? ¿O cómo no me va a doler? Me duele, me duele, porque tengo sangre y lloro. Me sale lágrima en los ojos porque tengo dolor. Dolor tengo. ¿Qué pasó, bomba? Sebastián es un sol de persona que lo voy a defender toda mi vida porque yo vivo con él y yo lo conozco. Entonces no voy a permitir que nadie venga a decir, ¿por qué no dijiste, Lizardo, que era un agresivo, un chico que me quiso golpear en el piso, como Brian Lancelota? ¿Por qué no dijiste que él era un violento y un no sé cuánto, como lo estilaste a mi marido? ¿Por qué no dijiste que como una persona va a decir, desde que se inventó la pólvora, Gil, no existen malos machos? ¿Por qué no dijiste eso? ¿Quién te quiso pegar, bomba? Y el chico este, Brian Lancelota, en el piso, todo el mundo lo vio. Y después, no conforme con eso, cuando estuvo al lado de Marcelo, dijo, desde que se inventó la pólvora, Salame, le decía a mi novio, no existen malos machos. ¿Por qué no le dijiste a él algo? Y lo acusás de no sé qué a mi marido. Muy mal, mal ustedes, mal ustedes. Me arruinaron mi previa que tenía armada con tanto amor, cariño y respeto para el señor Marcelo Hugo Tineri, que lo adoro y lo respeto. Me la arruinaron, porque hasta ahí venía todo bien hasta que ellos hicieron un escándalo en el piso, la gente de los panelistas. Ahora la culpa es de los panelistas, de los periodistas, de los noteros, de todos los que estaban ahí. Mi novio es un sol de persona, dice la bomba, está bien, ella está enamorada, ¿qué va a decir? Bolvito se fue de la vergüenza. El novio de la bomba, porque me parece que no pina lo mismo. No sé si lo hizo a propósito, que esquivó la prensa, pero se fue por el portón donde sale el jurado. Le contamos a la gente, sale por un portón. Diferente al... Que es donde... A ver, tiene dos entradas el lugar. Claro. Tiene la entrada, que es el hall, donde está toda la prensa. Entrada principal. Y después, al costado hay un portón que es por donde entra el público. Sí. Pero por ese portón termina el programa y automáticamente sale rápido el jurado antes de que salga el público. Exacto. Entonces ya tienen los autos estacionados ahí y se van. Y me cuentan que ayer el bombo salió por esa puerta, que nunca sale por ahí. El bombito. El bombito sale siempre por la puerta principal, digamos, por el hall principal. No quería... Se fue con Rocío por la otra puerta. Porque, a ver, no recuerdo... Realmente estaba muy avergonzado. La verdad que... Se lo dijo a Marcelo. Que Tiago es un chico muy dulce y es buena onda. Y además se lo dice... Él le pregunta, Marcelo, ¿por qué te estás yendo? Y él le dice, pues yo la quería ver bailar y quería ver... Evidentemente no le gusta la versión de su mamá, esta que es agresiva y tan autoritaria. Cuando se desborda, dice cosas como le dijo a Gabo, damo, que no queda lindo, es despectivo. Algunos dicen que está discriminando, ¿por qué mismo le dice damo? Sí, claro. Tampoco empecemos con la discriminación. Me parece que eso no le gusta al bombito. Pero muchos criticaron eso. No empecemos porque si no cualquier cosa, cualquier cosa que discutimos, discriminación no. Sí, es un show, pero algunos se pueden sentir culpados. Pero lo que sí te das cuenta de que la mina se desborda... Pero vos sabés que ella tiene un tema con el tema de la homosexualidad. Sabemos perfectamente. Sí, pero le dijo damo, ¿no? Bueno, está bien, pero siempre no. Lo hubiera discriminado si le decía dama. Pero es raro decirle damo. Está permanentemente hablando del tema. No sé qué quiso decir igual con damo. Y él lo trató de femenino. Claro. No, porque le dijo con él. No, es con él. Bueno, a ver, chicos. Pero viene de dama. Viene de dama la palabra. Por el hecho de que sea como una especie de primero damo, primer damo. Yo para mí quiso decir algo así como que tenía... Yo para mí no fue por lo que ustedes están pensando. Yo creo que es como dice Mariana. Que le dijo damo y no se animó a tirarle a luz. Como diciendo, estás acomodado. Estás acomodado. Yo creo que quiso ir por ese lado. Yo creo que no. Para mí, bueno, acá la producción insiste que lo trató de mujer. Sí, la verdad que es... A ver, teniendo... A ver, ustedes recuerden todas las declaraciones que ha hecho la bomba con respecto al tema... Y el temor, el temor que tiene con respecto a la homosexualidad. A mí me parece que fue... A ver, no digo que ya me hemos salido nadie, pero fue discriminatorio. Para mí. Bueno, no es la primera vez que tiene algunos términos... No, lo que quería aclarar, digo, es que te das cuenta que la mujer se desborda porque en un momento... Viste que hasta el hijo lo mandó a la M. Es que sí. Algo pasa, algo pasa, y no es a la primera que le pasa. Algo pasa cuando se abre esa puerta en el estudio de Joe Matches, en el escenario, digamos. Cuando salen, algo ocurre energéticamente, no sé cómo llamarlo, que muchos pierden el equilibrio y se desbordan, como le pasa a la bomba. Después va a los programas, como vino la vez pasada el programa de Ángel en la mañana, ese día que a mí me tocó compartir y ser parte de Las Angelitas. Y ha venido, este es el show, y de golpe, viste, arranca el programa peleándote un poco y después baja un cambio y después se va pidiéndote perdón. Pero es lo que pasó ayer. Regulando. Bueno, todos los días le pasa, todos los días o en cada ocasión en la que ella tiene que mostrarse... Le pasan estas cosas. Ella quiere, desde una voluntad que evidentemente no está pudiendo manifestar todavía, ella quiere no enojarse más. Que lo ha dicho. Pero no está pudiendo. No puede con su genio. No está pudiendo. Ahora, vos hablás del tema de cuando vino a Los Ángeles de la mañana. Bueno, cuando empieza otra vez el tema de que yo le pregunto, de Tucumán, etcétera, de la municipalidad, detrás de cámara estaba Sebastián arengándome y patoteándome. Claro. Porque es la única manera que tiene de defenderse. ¿Y qué te decía? No, que así las pruebas te las voy a llevar y siempre con un tono. No sé si es lo que... A ver, no es... Pero no es de la manera que uno está acostumbrado a que lo traten. Es que no. Cuando pasó lo del móvil este que yo te digo, que la bomba se levanta y se va al baño, la producción me dice, anda a buscarla. Yo fui súper amable a buscarla. Pero educado. Y le digo, vení, yo me... Claro. Me corro. Yo me corro, vení al móvil que Mariana quiere seguir hablando con vos. Vino él. ¿Qué estás haciendo vos acá? ¿Qué estás haciendo vos acá? ¿Así habla? Bueno, tenemos nota con el patotero. Tenemos nota. Sebastián nos habló, nos dio una nota a BDB. Está buenito, porque viste que él después es el buenito. No sé, vamos a verla. Explica, explica qué pasó ayer la noche y trata de justificarse, por supuesto. ¿Qué fue lo que vos viviste? Perguntarte qué es lo que vos viviste, lo que te tocó pasar hoy, digamos. Sí, un momento feo para todo. Como le dije recién a tu colega, digamos, lo que molesta es que a las 8 de la noche que lleguemos acá, Gladys no se concentre en su baile, en su trabajo, para que venga después una periodista de la previa del show a buscarla para que hable, 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 genere. Sí, nada, para genere, genere, genere. Y después, digamos, en la pista le está invitando mentirosa. ¿Le invitamos mentirosa? Claro, el Lizardo también me dice, ah, está mintiendo, está mintiendo. Yo me hace clic, le dije, ¿qué pasa, boludo? O sea, boludo, una forma de decir que es como se habla. ¿Qué pasa, boludo? O sea, te da nota, te hace nota, te hace todo, Gladys la está atacando. Y vos ahora, y vos ahora... No, 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 no lo dije, ¿qué pasa, boludo? una forma de hablarte a vos, que te dice, ¿qué haces, boludo? ¿Qué pasa, boludo? Te da nota y te la está atacando. Y vos, Nara, le digo, después te la da la amiga, la buscá, la buscá, todo esto la genera vos. Todo el kilómetro lo genera y después la atacá. Eso nada más. Nada más. Están todos los productores, Navarrete, todos que escucharon todo. Sí. ¿Vos te acercaste a la entrevista? ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué fue lo que se armó tanto el boroto, digamos? ¿Cuándo vos estás acercando? Porque le dije eso, ya soy pato. Nara, no, porque vino el novia. Yo no sabía que, digamos, decir, boludo, una persona es patotera. Patotera es para mí alguien que va, lo encarga a una persona, le empieza a pegar, le empieza a patear entre varios. Para mí eso es patotear. En Tucumán significa eso, patotear. Patotear es, digamos, decirte, ¿qué pasa, boludo? No es patotear. No es patotear. Por ahí baja... Depende del tono. Claro, exactamente. Siempre baja un cambio, ¿no? Lo que pasa es que un día va a terminar mal. ¿Cómo? Un día va a terminar mal. Esperemos que no. No, porque este señor otra vez fue y lo increpó a Brian. Sí, habrá día en la segunda. Y se va a golpear a alguien. Y lo que pasa es que, mirá si Lizardo reaccionaba. Sí. ¿En qué termina? Cuando él recibe la amenaza. Cuando él recibe la amenaza. Porque, ¿sabés qué pasa? Que también es como lo que pasó la otra vez, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de Natacha Haid con Pablo Costas, el cronista de Roca Salvo. Sí. Siempre, el que está contratado es el que está en desventaja. Tiene que medir. Porque se tiene que callar la boca. Porque, ¿a quién lo echan? A el novio de la bomba. Si el novio de la bomba no trabaja. No, aparte era en el ámbito laboral. Lo que le pasó a Sebastián, al patotero, al novio de la bomba. Lo que le pasó es que no se dio cuenta que estaba al aire. ¿Por qué? Porque Marcelo no estaba más en el estudio. O sea, se había deslizado, se había movido hacia otro lugar, hacia otro sector del estudio. Que es apenas unos pasos, para que la gente un poco entienda. Pero bueno, al no estar en el estudio, él habrá creído. Pero no sabe que siempre hay cámaras que pueden... No, bueno, no es un hombre de televisión. No tiene por qué saberlo. Él se movió con la impunidad que habitualmente se mueve y es cuando está como... Siempre lo capta. No prende. Porque la vez que le fue a pegar al fan. Bueno, te digo una cosa. Está muy bien que no aprenda. Me parece que está en su esencia el SS. Y la verdad que lo que pasó, exactamente, pasó todo lo que sucedió. Bueno, después termina en reuniones con el Chato. Y me parece muy bien. No, muy bien. El Chato estuvo muy bien. En nivel de televisión no le gusta a nadie. Nadie. Ni al que está viendo, ni a Marcelo, ni a la producción. El Chato estuvo muy bien porque me contaron que el Chato no estaba. No fue una charla amable la que tuvo, ¿eh? Una charla retándolo. No, porque el próximo paso... A ver, hay dos próximos pasos. Uno es o pedirle que no venga más porque lo que trae es más problema que beneficios. Y por otro lado es saber que después de lo que le pasó ayer, que fue en el aire, aunque él creyera que no lo estaban grabando, aunque él creyera que en ese momento las cámaras no estaban tomando lo que era el estudio de John Watch porque Marcelo estaba en otro lado, la próxima va a pasar estando realmente en el aire. O sea, ayer también estaba al aire. Lo que no era, no estaban las cámaras enfocalizando o mostrando ese momento. Pero la próxima, la próxima va a ser así porque está tan desbordado. Bueno, por eso reacciona Ángel como reacciona. Porque Ángel está viendo la situación. Es más, Ángel hoy contó en Los Ángeles de la Mañana que en un corte, porque ayer fue el Bombayou, ¿no? En un corte renuncia a la bomba, pero después no sé qué habrá pasado. No, no, sí, bueno, sí, 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 también tengo esa, que renuncia. Pero el mismo Marcelo Tinelli fue el que le habló la convención. Un corte fue Marcelo Tinelli que la contuvo también a la bomba, ¿eh? Aunque no lo crean. Sí, sí. Pero fue él. No, yo lo creo porque a él le cae bien, pero le cae la versión, la primera versión de la bomba, la divertida. Claro. La que le cantaba, la que hablaba de las empanadas. Claro, pero lo bueno es... Hay que reír también con sus cosas, con su picardía también, porque contesta con cierta inteligencia, con picardía. Me parece que ella misma en un momento dijo que no quería exponerlo más y quizás le diga a ella a él, no vengas más. Vos no la estás favoreciendo. Claro, eso es verdad. Desde ayer no se vio eso. Bueno, vamos a cambiar de tema porque estoy muy interesada con algo. ¿Cómo va a terminar, no? Que termine, cómo pueda. Y va a terminar, ¿sabes qué? A las piñas va a terminar. No, no, no llames a la violencia. No, no llames a la violencia, no. Te lo pido, por favor, no. Yo, lejos de invitar a la violencia, digo, va a terminar como arrancó. Hagamos una cosa, que le digan en la puerta, sinceramente, gracias por venir, pero usted no puede entrar. Así como Alouan. Como Alouan. Como fuera de cámara. Veremos, veremos, es cuestión de tiempo. Estoy muy interesada en saber, y ya la música me pone en clima, porque está bueno saber un nuevo romance, un viejo romance, una reconquista, ¿de qué se trata lo que trajo hoy Nay? Una historia hermosa, de seducción. ¿Seducción? Sí. ¿Calentura? ¿Calentura? Lo mismo. Estos están sexuales. Cuando vos gustas de otra persona, quizás no querés un compromiso, porque querés algo más momentáneo. Sí, más detach and go. Sí, un encuentro. Pero a ver, nos vamos a sorprender. Acá tenemos la foto, mirá, y le tapamos la carita. Nos vamos a, nos vamos a, a ver. No, ya hubo una fer. Ah, sí, ya hubo una fer acá. Entre las dos personas. Pero digo, digamos, no nos hubiéramos imaginado que hayan vuelto. No, no, para nada. Ella viene de separarse con una persona conocida, una relación tormentosa. Sí. Y él también está soltero ahora. Está soltero. Pero él estuvo con famosas, sí. ¿Él estuvo con muchas famosas? Sí, con bailarinas, dos bailarinas. Dos bailarinas, le gustan las bailarinas. Le gustan las bailarinas. ¿También? Ella intenta bailar, no, no es bailarina. No es bailarina, pero ha bailado alguna vez. Que ni baila, que ni canta, que está. Es hija de... De gente muy importante. De gente muy importante. De gente importante. Mirá vos. Ah, o sea, que bueno, está bien, es adinerada. Sí, obvio. Y le gusta la buena vida. Esto fue, perdón, me gusta la cocina de la, la cocina de la, de la, de la editorial. De la editorial. Esto fue una guardia. No. ¿No fue una guardia? No fue una guardia. No fue una guardia. Informantes externos. Ah, informantes externos. Digamos que ellos... Del ciclo íntimo. Claro, ellos no sabían que ustedes estaban ahí. No, no, no. Ah, los pillaron. Ok, y esto es una foto... Los pillaron. Es una foto arriba de un auto, pareciera. ¿Es así o no? Sí, es arriba de un auto. Es arriba de un auto. Veo la imagen un poquito lejos. Ah, después, bueno, después le vamos a sacar las caritas para saber de quién se trata. Pero entonces es un romance. Vivieron una linda noche, podemos decir. Vivieron una linda noche. ¿Fue habrá sido un touch and go y ya fue o comenzará una historia de amor? Esto ya es conjetura pura, porque es lo que uno puede imaginar. A mí me encantaría que continúe, pero lo veo más como un touch and go. Un touch and go. Sí, porque me parece que está bueno. Están más para ir y venir, ir y venir. ¿Qué habrán hecho arriba del auto, no? Sexo. Sexo, ¿no? Te lo resumo, sí. Pero esa es la luz del día. Sí. Sí. Ah, es verdad. Me parece que por la personalidad, si es lo que yo digo, ¿no? Si son los que yo digo por la personalidad. Eso me parece que fue post. Ah, post. Sí. Ah, post sexo. Ha habido famosos que a la luz del día en un auto han hecho cosas. No, no, yo estaba seco. Eso es más antiguo, lo del pelo mojado. ¿Qué dijo pelo mojado? ¿Por qué dijo que fue antiguo? ¿Cómo es el sanzaguitito? ¿Cómo es el sanzaguitito? No, pero pará. Lo del pelo mojado es antiguo, chicos, por favor. Pero, ¿qué es que cuando te bañaste pones una gorra? ¿Vos qué haces? Porque el pelo mojado es ese... ¿Vos lo decís porque salieron de un hotel? No, porque después del sexo hay que bañarse, Andrea. Siempre. Está bien, ¿no? Ya sé. Esto es porque Pampito y yo tenemos sexo juntos, entonces. Todos, todos tienen sexo y después se bañan. ¿Todos? ¿Vos no? Andrea. Chicos, por favor. A ver, ¿te bañás? No, dice no se bañás. No, le voy a decir el nombre. ¿Te bañás? No todos, no todos. A veces sí, a veces no. ¿Gaby, te bañás vos, Gaby? ¿No te vamos a hacer un chequeo? Sí, se baña, Gaby es limpio. A veces te da mucho suene quizás. Pero me voy a dormir. Marcelita, ¿te bañás vos? Depende de donde sea, se baña o no. Acá el turco... Andrea, con las cosas que debés hacer vos, te tenés que bañar, por favor. Mira lo que dijo, Andrea. Pampito. Andrea, ¿te conoces? Está Jordán todavía, está Jordán. Nay, ¿qué te dijo? Terminala. Jordán, nuestro producto ejecutivo no se baña ni antes ni después, o sea, no se baña. ¿El turco se baña? Chicos, a ver. Antes y después, porque el turco... Mirá, yo te voy a explicar, chicos, yo les voy a explicar. Se hace así. Se hace pelo. Y te pones una gorra vos. No, te haces así. Te haces así. Un nudito. Claro, te haces así. Hacés lo que tenés que hacer. Pero vos no te despeinan cuando tenés sexo. Me parece que estamos yendo a la banquina. Pero, no, bueno, chicos, chicos, es el amor. Estamos hablando de amor, es la vida, es la vida misma. Son actos de amor. Estamos hablando de amor, el amor es así, no estamos diciendo nada que no sea. Vos, Frey, te pedí bañadita a todos los días. Ya está nuestra invitada en el piso, está nuestra invitada que se atriza a lo vos. Le vamos a preguntar en un rato si ella se baña o no después del sexo. Y en qué anda, además, ¿eh? En qué anda en un rato Beatriz Salomón con nosotros. Pero antes tenemos unas recomendaciones. Claro, por supuesto. ¿Te quedaste sin dinero? Anda a Cabildo 2114 si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes en Cabildo 2114. Además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, ¿qué haces juramento? Escúchalo, chiche. Este es el mejor momento para vender oro, alhajas, relojes, relojes de marca. A relojes antiguos, lo que tengas para vender en materia de joyería. Este es el momento porque vas a obtener la mejor cotización. Pero ¿sabés qué? Tenés que hacerlo con gente decente. Y la gente decente la vas a encontrar en Cabildo 2114. No te olvides, ¿eh? Te lo recomiendo con toda seguridad. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114. Porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Anda a Cabildo 2114 de parte de BDB. Pedí que te hagan un 5% de descuento si vas a comprar y que te paguen un 5% más si vas a vender tus objetos de valor. No te olvides de nombrar BDB, gracias a la gente de Cabildo 2114, que siempre nos acompaña aquí en Ciudad Magazine. Este es el mes del Día de la Madre, por supuesto, de todas nosotras. Por eso en Tiendas Belgrano vas a encontrar los regalos exclusivos. Todos los conjuntos de blazers, de pantalón, de camperas de verano, jeans. También camisolas, remeras en telas italianas y mucho más. También ropa de fiesta, muy pero muy elegante. Todo en talles del 42 al 60. Hay regalos desde 169 pesos. ¿Puedes hacerle un regalo a tu mamá? Buenísimo. Además, cuentas personales muy fáciles y tarjetas hasta 12 pagos. Tiendas Belgrano a pocas cuadras, cruzando la avenida General Paz en el Centro Comercial de San Martín. Para nuestros amigos del interior, visite la página que es www.tiendasbelgrano.com. Haga su compra por internet con envíos a todo el país. Nombrando BDB, hay una promoción de campera de verano de microfibra en solo 12 pagos de 90 pesos. Tiendas Belgrano, en Peatonal Belgrano, 3358 San Martín. En Tiendas Belgrano ya saben que van a encontrar los mejores regalos para el Día de la Madre. ¿Cuándo es el Día de la Madre? ¿El tercer domingo? ¿El próximo? ¿Este fin de semana o el otro? El otro. El 14 y 15 sería, ¿no? Ah, ok. Y mandamos un besito a mi mamá, Sofía. A mediados de octubre. A las mamás. A todas las mamis. ¿Qué? Falta todavía. Pero ya empezamos a festejar. A mí si me querés adelantar el regalo, no hay problema. Bueno, no soy tu hija, no soy tu mamá, Pampito. No, vamos al corte, ya volvemos. Te presentamos Membracel, el único opósito de colágeno ideal para quemaduras, escaras, úlceras y mucho más. Membracel se coloca donde falta piel y a medida que la herida cicatriza se desprende de forma espontánea. Para más información, visita www.membracel.com.ar y recordá, donde falta piel, Membracel es la piel. Gracias a la gente de Membracel que nos acompaña aquí en Ciudad Magazine y le damos la bienvenida. Con un fuerte aplauso. A Beatriz Salomón, gracias Beatriz. Gracias, chicas. Un placer y una excelente noticia. Sí. Porque bueno, hace unos días nos enterábamos que lamentablemente Distinguidas no iba a continuar. Hicimos tres años de Distinguidas. Tres años de Distinguidas, exactamente. Con un éxito bárbaro. Éxito total. Claro, en el último tiempo hicimos el conurbano con Sinapsis. Sí, la gira. La gira. Pero ahora arrancamos nuevamente con Faroni, todo enero y febrero. Excelente. Qué bueno. ¿En dónde? Teatro Candilejas. Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz. Allá vamos. Allá vamos. Es hermoso. Es hermoso ese teatro. Además, es precioso ese teatro. Sí, 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 lo conozco y bueno, es la primera vez que vamos con Extinguidas a Villa Carlos Paz. Porque si bien es cierto que estuvimos en Mar del Plata, pero no es igual. Pero ahora estuvieron, digamos, esta noticia es muy fresquita. Hace dos días. Hace dos días, porque pensábamos que no podíamos llegar a volver a verlas en todos los casos. Claro, ya terminaba. Claro, este verano pensábamos que ya no. Bueno, José María Muscari, que le mando un beso gigante, le hizo todo para que volviera el mismo elenco a estar ahí. Son las nueve. ¿Eh? Las nueve. Exacto, en Villa Carlos Paz. Sí, sí, sí. Pero sin Noemí Alan. ¿Eh? Sin Noemí. No, vamos a estar todas. ¿Vas a estar Noemí también? Es lo que tengo entendido yo. ¿Cuándo estás vos para allá? Más o menos, ¿sabes la fecha de debut? No nos han dicho, pero supongo que los últimos días de las fiestas, supongo. Ah, claro. Sí, claro. Sí, en general empieza después de la Navidad o ahí, y ve así un poquito antes de fin de año. Sí, 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 así que todas estamos muy contentas. Y te vas con tus hijas. Sí, obviamente. Y ya saben qué dicen con la idea de que se tienen que instalar dos meses en... No, ellas siempre están contentas conmigo y saben... Se adaptan. Donde vamos, hay agua, hay pileta. Claro, ya no, para los chicos. ¿Cuántos años tienen ya tus hijas? Y ya Noelia tiene 16. ¿Y la más chica? La más chica 13, si pasa rápido el tiempo. 16 y 13. ¿Y cómo están ellas? Felices, muy felices. Bien, bien. Noelita un poco ya saliendo. Ah. Empieza la noche, el boliche, el novio. Me pone un poquito nerviosa. ¿Sos celosa? No, las previas. Soy celosa de lo que es la calle, hoy por hoy. Claro. Temor. Hablamos mucho. Temor es lógico. Yo hablo mucho con mis hijas, pero vos sabés que esas previas que hacen, que no las hacen en discotecas, sino en distintos lugares. En casas. Me da un poco de miedo, ¿no? Todo lo que es la droga, que tomen de más, el cigarrillo, el salir a la calle, viste, y cómo está ahora todo. La adolescencia, la adolescencia. Es un horror. Es un horror. Es dificilísimo. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Cómo lo controlás? ¿Cómo la controlás para que no tomen? Y estoy con el WhatsApp desde que se va hasta que vuelve. No, y nunca vuelve sola. Y le hablas. Despierta, despierta. Yo despierta. Son noches de insomnio total. Los consejos que le das. Sí, obvio. Y bueno, que nunca tome algo que ya esté servido, por ejemplo. Le traen una gaseosa, que la puedan haber mezclado con algo. No, no, no. Que le abran la botellita en el momento. Que nunca suban a un taxi de a una, sino tres o cuatro. Claro. Porque pasa de todo y uno tiene terror a todo. Sí, claro. Entonces, ¿de a qué hora vuelve de bailar? Ah, la pregunta que va a incomodar a Beatriz. A veces a las cuatro, a veces a las cinco. A veces a las cuatro. Me habrás visto en Batta, en la puerta, en el hall del departamento del edificio, yo esperando hacia el taxi. Claro, bueno, porque en realidad los padres no duermen, ni cuando son bebés, ni cuando ya crecen por estas cosas. No, claro, no son de esas mamás que te caen en el boliche a buscarla, ¿viste? Ah, no. Mi mamá me hacía eso, a mí me caía en el boliche, ni ya se metió, ni ya se entró. No, yo quiero ir a bailar con ellas, con la más grande. Y me dicen, pero estás loca, mamá. Se me van a reír de mí los compañeros. ¿Qué? Mamá bolichea va a estar hace poco, le digo, querida. No sé muy bien cuál es ese, claro. No, no le gusta. Pero, ¿pones la casa para la previa o no? Sí, la he puesto un par de veces. Pero así te la dejan, ¿no? Por qué? Y porque tenés que ir a andar controlando. No, tampoco me dejaba. No, mamá, no te quiero acá. Te manda a alguna habitación. Claro. ¿Y cómo anda con el tema novios? Ninguno, por suerte, gracias a Dios, todavía ninguno. Pero, ¿cuál está en la edad de conocer gente? Sí, sí, no, pero yo le dije que siga estudiando, que esté tranquila, novio. Y lo entiende. Sí, creo que hasta acá lo entiende, sí. Claro, qué bueno, qué bueno, bueno. Son buenas hijas, entonces. Y me parece que eso también tiene que ver con tu crianza. Las tres y somos unidas desde ir los fines de semana, bueno, a comer afuera. Igual en Carlos Paz se te van a escapar, ¿eh? Sí, estoy pensando en eso. Ahí están, mirá qué bellas que están. Tiene que conocer. Sí, están hermosas, están hermosas. Siempre han mantenido, y esto, bueno, habla muy bien también de vos, Beatriz, un muy bajo perfil, ¿no? Sí. Me la llamaron. Me la llamaron. Nunca se han visto expuestas. De caras me la llamó Maulleri para hacer este. Sí, sí, sí. Nota, pero esperemos un poquito. Un poquito más grande. Sí, me da, que salga así. No, 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 no. ¿Y a ella le gusta? A ella es tan grande. Sí, les encanta. ¿Le gusta la televisión? Sí, a cantar, bailar, zapatear todo. Bueno, pero está muy bien, porque es una manera de proteger, de cuidar a tus hijas, frente además a todo lo que les ha tocado vivir, que no es algo menor. Sí, yo soy muy protectora con mis hijas, y soy una mamá muy presente, me gusta estar siempre con ellas. ¿Y al padre lo están viendo? De vez en cuando, sí, sí, sí. Ah, mirá qué suerte. Lo están viendo un poco más seguido ahora. Ah, mirá, bueno. Hay como un acercamiento, hay como un acercamiento. O sea, que las dos se dieron y él también, digamos. Un poquito de cada lado, y se están viendo un poquito más. Pero falta para que las cosas lleguen a ser normalitas. Y ellas están contentas cuando se ven con el papá, quieren, la ves como tu llamada. Vuelven contentas, vuelven contentas porque la más grande quiere ser cirujana plástica. Ah, mirá cómo es. Sí, y la más chica todavía no ha decidido porque está en esa edad que no sabe qué. Ya, 12, 13 años. Me dijo veterinaria, te vas a cagar de hambre, mi amor. No, me dijo otra cosa. ¿O preferís que se dediquen al medio? No, 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 yo no prefiero nada. Yo quiero que ellas sean felices, nada más. Sí que estudien, porque la carrera, digamos, esta mía, es comida para hoy, hambre para mañana, lo sabemos todos. Entonces yo prefiero que ellas estudien. Vos decís que no les recomendás, pero bueno, si lo llegan a elegir, la vas a apoyar. Pero tienen que seguir estudiando. Pero que tengan un título, vos querés que ellas tengan un título a par. Cosa que si les falla la carrera, puedan ir a hacer otra cosa. Ahora, con esto que contás que, bueno, que estás muy pendiente con respecto a las salidas, digo, el papá también se ocupa de esos temas de si sale la carrera. No, no, del día a día. Del día a día o... No, no, no. En eso soy yo por ahora mamá y papá. Él sigue viviendo a la distancia, ¿sigue viviendo lejos o está en Buenos Aires? Sí, no, sigue... Sí, vive un poco alejado. Un poco alejado. Ahora vos estabas hablando de esto de que estudien, que tengan un título y si quieren ser actriz o cantar o bailarina o lo que fuera, digamos, también lo hagan, ¿no? Vos tuviste épocas, digamos, de donde realmente no tuviste, digamos, trabajo y sabemos que has vendido algunas cosas y demás. Sí, sí, si yo hubiera tenido un título, hubiera, bueno... Te arrepentís de eso. O abogada o lo que fuera, hubiera sido ese mi segundo trabajo, pero cuando no tenés un título, es malo. O sea, les digo por experiencia, mis hijas, ¿me entiendes? Claro. Para que no sufran lo que yo sufrí. Claro, esos momentos en que quedas sin convocar, que te convoquen o... O que te va mal en el matrimonio, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Podés recurrir al viejo diploma y ponerte a trabajar. ¿Y qué te hubiera gustado estudiar? Mirá, la verdad que yo soy lo que siempre quise ser. No, yo terminé secundario en San Juan y no, siempre quise ser lo que soy. Claro. ¿Y en el amor cómo estás hoy? Como el... Nunca más, ¿no? Nunca más te volviste a enamorar, nunca más volviste a formar una pareja. No, nunca más. ¿No te lo permitiste? ¿Tenés propuestas, invitaciones? Sí, siempre por ahí hay alguna cosa, pero... ¿No te convence? No. ¿No te lo permitiste? No, porque estoy muy abocada a mis hijas. Ahora que ellas ya tienen un vuelo propio por ahí, yo también empiezo a volar. Vamos a ver. Pero me imagino que propuestas no te deben faltar. No, siempre. Ves que sos escondedora. Y las propuestas vienen de más jóvenes. De todo tipo. De todas las mujeres. Sí. Sí, es una mujer muy saludora. Todavía sigo gustando a la gente joven, que es muy importante. ¿De qué edad estamos hablando? ¿Los 40? Sí, no, 35, 40. Muy bien, Beatriz, me gusta. Estamos bien. Y esto de no haber podido conectar con el amor o con el nono, con formar una nueva pareja, obviamente que tiene que ver con una elección tuya, pero ¿tiene que ver también con la decepción? Obvio. Tengo pánico que me lastimen de nuevo. Claro. Tiene que ver eso. Increíble. Tiene que ver. Y hoy por hoy se separan tan rápidamente las parejas. Como express, bueno, de hecho hay un divorcio express, ¿no? También, así que... ¿Y él está solo? No, él ya está con otra persona hace rato. Con otra chica. Sí. Sí. Si está feliz, bárbaro. Sí, obvio, obvio. Sí, sí, más vale, más vale. Ahora, me imagino, claro, esto del miedo. ¿Hiciste terapia o hacés terapia? No, nunca. No. Digo como para, digamos, para vencer esto del miedo a que te vuelvan a lastimar. No, nunca hice terapia. No, no. Tengo miedo que el psicólogo se dé... Yo me dé vuelta y esté colgado de la araña, ¿viste? Ay, no, no. Te lo pido por favor, Beatriz, no. Con todas las cosas que le puedo llegar a contar, se muere el hombre. No. No. ¿Cómo somatizás y hacés terapia vos? ¿A dónde acudís? ¿A tus hijas? ¿A tus amigos? No, escucho música. Me gusta mucho la música. Escucho radio y somatizo mucho en el teatro. En el teatro. Claro, es ahí. La líbido va... Tu cable a tierra también, ¿no? En mi cable a tierra. ¿Puiste cobrar el dinero del juicio? No, todavía no. ¿Está caminado? Está recién subiendo a cámara. Ah, claro. Parece que va a pie, por ejemplo, no sé, a la luna más o menos, porque viste que es muy difícil. ¿Qué sería que está subiendo a cámara? ¿A cámara? ¿A cámara? Bueno, yo gané en primera instancia. Sí. Ellos apelaron. Entonces, la apelación, cada uno tenía que contestar por qué apelaban. En todo eso lo recibe el juez, lo firma y recién sube a cámara. Claro. Y ahí recién se supone que van a decidir qué... ¿Qué es lo que pasó? ¿Que si ganaste o no? Pero, no sé si hay algún otro paso. Habría que hablar con Rosa. Claro. Claro. Pero todo es muy largo, chicas. Pero, Ana, ¿qué te dice que ya está ganado? Y nunca se sabe, mi amor. ¿Qué sé yo? Y ¿cuántos años? ¿2004? Hace un montón. 2017, saca la cuenta. Claro, sí. Demasiado para cualquier hombre o para cualquier mujer. Mucho, mucho tiempo. Tremendo. Bueno, Beatriz, te queríamos preguntar también por Noemí Alan, por tu compañera, que tuvo este problema tremendo de salud, estuvo muy mal, decidió internarse. Tenemos un informe, ¿no? Dale. Podemos ver el informe, así entramos en tema. Dale. Y vos, bueno, nos das tu opinión porque queremos saber cómo está ella hoy. Estaba pensando pavadas, pero ya venía de un par de semanas, de varias semanas. De estar tirada en la cama, de levantarme solamente para ir a hacer las funciones, de no ir a hacer las compras, de no cocinarle a mi hijo, ni para mí, de no cuidarme. Estuvo que, o sea, en ese momento te puedo decir que tenía que ver también un poco con el trabajo porque un día me enteré de golpe hacia la noche que se terminaba extinguida. Que dijiste, estaba pensando estupideces. Sí. ¿A qué te referís vos cuando decís, estaba pensando estupideces? Bueno, con lo que puede pensar una persona deprimida cuando llega a un límite, que no sirve para nada, que ya la vida no tiene sentido. ¿Y pensaste en quitarte la vida? Sí. Bueno, fuerte, ¿no? Las declaraciones de Noemí Alan. Bueno, pero ahora se revirtió en un punto, bueno, vamos a desglosar lo que ella decía, ¿no? Pero con respecto al tema del teatro, ¿va a continuar? Nos está comunicando Beatriz. Ella va a continuar. Sí, según buscar, va a continuar en Villa Carlos Paz. Bueno, ella dice que cuando se enteró, qué sé yo, que quedó con ese problema, bueno, qué sé yo, yo tendría que haber quedado muda más o menos, entonces, porque... Y con respecto, o sea, no quiero minimizar el hecho de ella, pero... Seguro. El estrés cada uno lo canaliza como puede. Yo he vivido cosas muy fuertes en mi vida y hasta acá, por suerte, he salido y lesa. Claro. Porque tengo mucha fuerza interior y porque tengo a mis hijas, que eso es lo más importante en la vida. Claro, y vos... Tu gran motor. Mi gran motor son mis hijas y en algún momento fueron mis padres y mis hermanos, ahora ellos no están. Pero es como vos decís, ¿no? Que cada uno, digamos, con sus historias o con lo que le pasa en el día a día, va pudiendo como puede o va, digamos, va haciendo lo que puede. Exacto. Con las herramientas que tiene. Evidentemente, Noemí... Todos tenemos problemas. Claro, todos. Todos tenemos, claro. Pero todos tenemos, digamos, distintas fuerzas como para poder salir adelante. Diferentes maneras de resolverlo, ¿no? Hay gente que... La famosa resiliencia de la que se habla tanto, un término que pareciera que está de moda, pero que tiene que ver justamente con eso, con poder transformar eso que nos pasa en algo Las cosas negativas en positivas. En algo positivo, exactamente. ¿La última vez que la viste a Noemí, cuándo fue y cómo la viste? No, la vimos todas bien en una función y después en un fin de... No fue un fin de semana. ¿No era la última función? Sí, estuvo bien y después, viste que nosotras tenemos por WhatsApp un grupo. Dijo que se iba a internar y nos sorprendió a todos. Pero yo creo que fue muy bueno para ella y la decisión de que ella misma lo tomara. De ella misma, claro, exactamente. Porque asumiera que no estaba bien y bueno, yo la vi hace poco en un programa y la vi bien. Ahora, Beatriz, vos a pesar de todo lo que te pasó, que es de público conocimiento, has estado muy triste, pero nunca caíste en una depresión, vos. He estado muy deprimida. ¿Sí? Sí, he estado muy deprimida y he tratado de salir. ¿Nunca pensaste en... Sí, también traté de... Sí, obvio. Aquel día cuando yo volví, que entré casada y salí divorciada de un programa de televisión y llegué a casa. Basta, que se termine todo. Y este tipo me dijo, si soy yo el de la cámara. Claro, bueno, yo miré a mis hijas y dije, lo mato o me tiro por el balcón. Porque eso es una cosa terminal. O sea, en ese instante, en ese mismo momento, sentiste como el deseo de morir. Claro, porque yo sabía lo que iba a pasar después porque soy del medio. Claro. Pero yo vi a esas dos chiquitas y dije, no. Claro. No, claro. Fue tu salvación. Fue tu salvación. No sabés qué hubiese pasado. Si no hubieran estado mis hijas, yo creo que hubiera sido todo distinto. Claro. Y vos hablás con ahora, con el Memi, en estos días, digo, ¿no? Sí, estuvimos hablando. No, en estos días no. No. No, en estos días no. Pero sí, digamos, cuando estamos trabajando, tenemos diálogo. Sí. Es una mujer muy luchadora, es muy buena actriz. Es muy buena en el escenario. Sí. Pero yo no conozco a fondo sus problemas. Seguramente deben ser muy fuertes. Por lo que ella a veces cae. Cae, claro, claro, claro. Yo, bueno, me toca de pronto salir porque tengo hijas chiquitas y me toca a esta edad donde mis hijas me contienen. Claro. A lo mejor ella tiene sus hijos ya crecidos. Es otra historia. Por eso cuando uno cae en depresión, hay que fijar qué pasa con su entorno, cómo es su vida en ese momento. ¿Sentís que no está contenida ella? No lo sé, amor, porque no lo conozco. Sé que tiene hijos, pero grandes. Sí. Claro, pero ¿qué te dice ella? Mis hijos no me dan bola. Sí, ella ama a sus hijas, a sus hijos, y creo que los hijos a ella, pero digo las edades. Sí, al no vivir con ellos. Digo la edad, claro, la hija se ha ocupado mucho. Sí, sí, desconozco el tema, desconozco, pero yo digo de mis hijas porque son chiquitas y siento que ellas me necesitan, me necesitan, mamá, dame esto, llévame, traeme, me baño, ven y secame el pelo. O sea, eso ya no le pasa a Noemí. Pueden ser otras necesidades. Totalmente. ¿Y qué consejo le das a Noemí? ¿Eh? ¿Qué consejo le das o le diste a Noemí? No, yo no soy de dar consejos, amor. No puedo con mi vida le voy a dar consejos a Noemí. Claro, a veces no hace falta todo el tiempo no dar consejos, sino a veces la contención de estar. El estar, el estar, el estar. Claro. ¿Eh? ¿Alguna experiencia tuya que hayas compartido con ella para ayudarla? No, bueno, yo creo que uno tiene que tener fuerza. La vida es hermosa, es corta. Sí. Bueno, me imagino que entre ustedes... Mira a este tipo pobre de TN. Sí, sí, sí. Ah, es de Ava Antoniana. Mira, cuando lo vi a noche, yo digo, ah, no, pero no se puede creer, habiendo tantos hijos de P. Tremendo. Que hay, pero para que los maten o que se mueran. Un tipo buenazo, ¿viste? Sí, sano. Esto es la vida, esto es la vida. Es así, esto es la vida. Que no valoramos a veces... Nunca sabes cuándo va a pasar lo que tiene que pasar, ¿no? Cuando llega tu momento y te estás haciendo a veces problemas por pavadas. Hay que disfrutar. Y hay que disfrutar y valorar las cosas. Aprovechamos, ya que lo nombraste, para saludar a su familia, por supuesto, que está viviendo este momento tan duro. Y a sus compañeros y compañeros de TN. Sí, terrible. La vida se fue de un momento a otro, de un minuto a otro. Bueno, estará en paz seguramente, pero bueno, le agarró una CV concretamente. Es una aneurima. Es una aneurima. En Carilo. Exacto. Así que, bueno, un beso grande a toda la familia. A vos te quiero contar que esta es la portada del catálogo Primavera-Verano de Azúcar Calzados. Acá tenemos una muestra de la variedad de calzados que tienen. Es una muy buena oportunidad para los que no tienen trabajo o aquellos que necesitan aumentar sus ingresos. Solicita este catálogo que ves en pantalla al 011-4861-9902 o por WhatsApp al 011-15-3306-2493. De Calzados, desde donde estés, la compra mínima es de tres pares al precio de fábrica y tenés que llamar de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Hacé tu pedido y te lo envían a cualquier punto del país por expreso. Te reitero el número 011-4861-9902 o por WhatsApp al 011-15-3306-2493. Tres de 8 a 18 horas es una muy buena salida laboral para incrementar tus ingresos. Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte. En el próximo lote nos vamos a volver a meter en un romance y te metemos a vos, Beatriz. Pero sí, hoy estoy de opinóloga. Te pueden preguntar lo que quieran. Te invitamos a todo. Me encanta porque hay un romance en la farándula. Uno que trajo nuestra colega Nay, que ahora nos va a contar y lo vamos a poner un poco más. Y otro que tiene que ver con, escucha esto, Moyano, Nicole, la ex Moyano, Eva y Fabián Cubero. El ex de Nicole. Parece que viste cómo esta cosa de intercambio de parejas ahora está muy de moda. Bueno, en un rato vamos a contar un poco más. ¿Qué está pasando en este cuarteto amoroso? Dale. No, 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 no. Es ridículo pensar que puede darse algo así, entonces nada. Pero vos lo saludaste en un boliche. Claro, porque yo lo conocí en Un Sol para los Chicos. ¿Lo conociste en Un Sol para los Chicos? ¿Y qué onda? Y yo saludo a la gente que conozco. Subí la música, sí. Entonces nada, coincidimos en el mismo grupo de amigos y lo saludé. Con este, con el jugador de Vélez, nada. No, es lo que capaz muchos quisieran porque suena divertido, pero no. ¿Por qué sonaría divertido, Eva? Sí, porque la gente es medio morbosa a veces con esas cosas, ¿viste? Que dicen, ay, tal, sale con tal, tal, con tal. Creo que te puedo responder de la vida de otras personas. No sé qué hacen. Perdón, cuál sería el problema, sí. No, no, problema no creo que hay, ¿no? El problema de esa relación existe. Ahora, esa foto está montada. Esa foto es real. Medio morbosito igual, ¿no? Se encuentra con Poroto, se saludan porque ya se habían visto en un evento y ahí es donde se dijeron un par de cosas al oído. Ahora, ¿qué se dijeron al oído? Poroto no quiere que trascienda, pero dijo, es una pavadita, una chicana. Por ahí, eso de la chicana me dejó ahí como el atentivo. ¿Qué habrá sido? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un chiste. ¿Qué le habrá dicho? Y dale, y dale. Claro. ¿A dónde le gustan los besos? Contame. ¿Te gustaba desde antes de, o sea, desde cuando Nicole estaba en pareja o le echaste el ojo después de que se separó? Nicole, desde los 12 años me gustaba. ¿Te gustaba desde siempre? Bueno, esta es la novela, la novela, desde los 12 años. Hagamos una sección todos los días con novelas. Esta es la gran novela que tiene a cuatro protagonistas, que es Nicole Neumann, Moyano, por supuesto, porque están de novios, Eva y Cubero, que todavía no han oficializado, pero ya está la foto. Esta foto que vemos, que en exclusiva la subió a su red social, jefe Fernández Ocay, Gaby, el enmascarado. Estas capturas las logró tener él. Y que vos viste en exclusiva. Yo estuve en directo, en vivo y en directo y presencié este momento. Bailaron toda la noche. ¿Es real? Según Mariana Bray. Bailaron toda la noche, se hablaron al oído. ¿Es oportunismo de parte de los dos o hay una atracción? Para mí hay una atracción, sobre todo de parte de Cubero hacia ella. Para mí mismo. O sea, ella es más tranquila, ¿viste? Ella no es una chica que va por todo, sinceramente lo digo, porque... Ahora, yo digo, Nicole, digamos, está bien, puede opinar porque es su ex marido, es el padre de sus hijas, etc. Pero la verdad no tendría que decir nada a Nicole, que los deje en paz. No, bueno, Nicole ya está de novia, pero bueno, es su ex marido. Bueno, lo que pasa es que... De hecho, ¿cucharon lo que dijo Nicole? Dijo, haciendo conjeturas de qué le podría haber dicho Cubero en el oído a Eva. Yo estaba ahí, pero no podía ponerme así a escuchar. Ella era muy evidente, muy, muy... Aparte, sos vos. Era muy obvio. Sos periodista, que está rara. Eva me miró y yo después me quedé charlando con ella a ver si le sacaba alguna data. Pero ella me dijo, no, nada que ver, es un amigo en común... Siempre hay un amigo en común, ¿viste? Un amigo en común con el novio de una amiga de ella. Algo así le entendí, no le creí nada, igual le dije, no te creo nada. Igual tenemos la palabra de Eva, ¿no? Sí, a ver, nos miente. Vamos a escucharla a Eva a ver si le damos. A ver cómo nos miente. ¿Qué onda? Nada. No sé por dónde arranco. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Salió con amigas? Sí, salimos a bailar. ¿Un grupete grande o chiquito? No, un grupo grande, éramos bastantes personas y nada. ¿Contraste conocidos por ahí en el camino? Sí. ¿Sí? Sí, como siempre. Siempre lo que sale se encuentran conocidos. ¿Hay una foto con Cubero que están charlando? ¿Puede ser o no? Porque hoy salió en todos lados. Sí, la vi y nada, sí, lo saludé y como saludé a otro montón de personas que había ahí y no tiene nada de especial esa foto. Claro, no charlar un ratito, che, ¿cómo andás, Eva? ¿Cómo estás viendo la situación? No, no, imagínate que si ves, no, chicos, qué agarrón, imagínate salir y hablar de eso. ¿Vos crees que cuando uno hace un chiste, hay algo de verdad cuando uno hace un chiste o no? En la vida en general, ¿viste que uno hace bromas por ahí? Sí, dicen que los chistes tienen un costado de verdad, pero no sé a qué viene tu pregunta. No, porque la última vez cuando nos cruzamos con Cubero y vos, que nos cruzamos un poquito, él vino y cuando la cámara estaba apagada, te agarró la mano y te dijo, Eva, ahora te pido tu teléfono, hizo un chiste. Claro, fue un chiste. Bueno, al final, bueno. Y, pero chicos, yo lo crucé varias veces a Fabián, lo crucé, en un solo para los chicos, lo crucé acá en el canal, lo crucé en un evento, hablaría mal de mí que una persona que conozco no la salude. Totalmente, ahí de re acuerdo. O sea, yo saludo a todas las personas que conozco, a él lo conozco y para mí es una persona más y nada más, lo saludé y ya está, no hay mucha más explicación. ¿No bailaron? Es que ya no se saca más a bailar a alguien. Ah, estoy un poco anticuado, perdón, por eso estoy. Bueno, bueno, pero te imitó un trago. No, no, no. ¿Nada? No, no, compartimos grupo de amigos porque él es amigo de un chico que está saliendo con una amiga mía y nada más, compartimos un espacio. Claro. El soltero, vos soltero y justo estaban charlando, está perfecto. Sí, pero tampoco es que yo estuve toda la noche cerca de él, estuve con amigos también por otros lados, el boliche había mucha gente, así que nada. ¿Estaba fachero él? ¿Estaba bien así pintón? ¿Te acordás cómo estaba? No le presté tanta atención, no me acuerdo. Ay, no me garpa que me digas eso, pero bueno. ¿De qué hablar? A ver, contame, ¿de qué hablar con tu saludar? No, no, la conversación real fue muy corta y me dijo, no, todos me vienen a decir que estás vos acá y yo digo, sí, la verdad de mí también me dicen que estás vos acá y nada, es eso, es incómodo también, pues están todos mirando. Claro. Y yo vi que había mucha gente que, nada, me lo cruzaba y estaban así con los teléfonos, ¿viste? Ah, vos días cuando te filmaban, te sacaban las fotos y todo. Sí, sí, súper incómodo, ¿no? Sí, veía un flash, viste, digo, Dios, qué fia, acá, salía de pasarla bien y no estoy haciendo nada malo, o sea, si estuviese con él tampoco sería algo malo, pero no estoy haciendo nada llamativo y bueno, nada. No te pide para seguir cerrando, no te pide, vos está en serio, así que dices, che, danote tu teléfono para estar en contacto, viste, que ya que nos cruzamos siempre en todos lados, digo, por ahí nos cruzamos un día en merendamos, ah, qué sé yo. No, no, no pasó, no. ¿No te pidió el teléfono? No. ¿No tenés el teléfono ahí? No. No te crees, me estás mintiendo, me va la cara, en fin, nada entonces. Nada, nada, nada. Perfecto. Bueno, ¿lo viste a tu exnovio hoy? Te lo digo así, porque viste cuando te dicen ex, ex... ¿Dónde lo tenías? ¿Estuvo en televisión hoy? Ah, sí, lo vi. ¿A Facundo Moyano? Sí. ¿Lo viste, viste la nota de la entrevista? Me quedé dormida. Muy bien, esa es una respuesta. O sea, estabas viendo la nota de Moyano y te dormiste. Te juro, pero quería ver qué decía, eh. Te aburrió un poco la entrevista. Me quedé dormida, de verdad, me quedé dormida. ¿En qué parte te quedaste dormida? No sé, empezaron a hablar de política, no sé, y me dormí. ¿No te hablabas de política vos? Sí, pero no. ¿Y ahí no te dormías también, no? Tenía que prestar atención ahí, ahora no. Ah, dije, ¿qué habrá dicho? Viste que dijo, desde los 12 que me gusta, no importa, me gusta Nicole, ¿te sorprendió que haya dicho eso? Digo, quiere decir que toda la, no sé, tirosa. Es como si fuese el fan, capaz, ¿no? Suena a eso. ¿Suena a fan? Sí, ¿no? Es como el fan de Nicole. Puede ser, está el fan de Wanda, el fan de Nicole, qué sé yo. Ah, muy bien, Eva. Muy bien. Está mintiendo igual. Está mintiendo. Está mintiendo. ¿Cómo no le va a pedir el teléfono? Claro, pero sí dijo ella en un momento que se habían conocido, en un solo para los chicos, y ahí se habían pasado el teléfono. ¿Vos, Beatriz, no le querés nada? No, no le querés nada, no, no. Pero rapidito para los mandados, ¿eh? Todos, rapidito. Y Moyano ni hablar, pero no hay que perder tiempo, no hay que perder tiempo. Es un fan, le dijo. Lancé tres piernas, ese chico. ¿Pero qué es esto? Lo que le dijo es como un fan, porque Moyano contó que le gustaba Nicole desde que tiene 12 años, y ahora, bueno, ya tiene unos 30 y pico, como una especie de fan. Bueno, ella tiene 36 y él 32. Él tiene 32 o 33. Y se aburrió con la entrevista de... Y se quedó dormida. ¿Vos sabés qué? Me acordé... ¿Estás aburrido por hablar Moyano cuando se pone a hablar? A mí me resulta interesante. No, no, estuvo interesante la entrevista. No sé, depende de qué hables, si habla de políticas, habla de... Hablé con Eva el fin de semana, ahí en el medio del ruido, y preguntándole, obviamente, sobre su relación de Cubero. Con Cubero también le pregunté cómo estaba después de que se separó de Moyano, y me dijo, mira, estuve mal una semana, lloré una semana, y hoy estoy espléndida. Espléndida. Me di cuenta, me di cuenta que después de las separaciones es mejor. Qué rápido que se reciclan, mi amor. ¿Cómo hacen? Ya se le pasó. Yo te hago duelo de 5 años. Y de Junior, blá. Era un noviazgo, chicas, era un noviazgo corto. Tremendo. Bueno, bueno. Bueno, escucha, le pasaron tantas cosas, él, la verdad, que fue de redes prolijo. Y bueno, por eso mismo. Ella llorando por los rincones. No hay que llorar cuando no vale la pena. Tienen incentivos, como en este caso Fabián Cubero, que algo ya entre ellos... Fabián va por Eva. Está gestando. Fabián va por Eva y Eva lo va a hacer esperar porque es una chica con otros tiempos. Pero, perdón, lo dejó claro ella, no tiene nada de malo. Claro, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, lo dijo Eva. Ah, no, sí, desde ya, obviamente. El tema es que Cubero apunta a varios lados. Ah, está jugando, está haciendo casting. Se está poniendo al día. Se está poniendo estos años de casado, ahora dice esta, esta, esta. Tiene un gusto amplio, Cubero, es amplio en el gusto, viste que no hay... Bueno, tenemos otro romance, ¿no? Otro aparte de este que, bueno, que en breve nos lo van a confirmar, por ahora nos siguen mintiendo. Ya va a pasar. Nay trajo un romance. Que mañana va a ser publicado en la revista Cara. ¿Qué es esta foto que está acá? Están juntitos en un auto, esto vos decís que fue post-sexo, que ya habían tenido una relación y volvieron. Pero que es sin compromiso, es algo casual. Vos decís que es un touch and go. Sí, se frecuentan de vez en cuando. Esta pareja no va al altar. No, para nada. Por ahora. Por ahora, cuando estamos, no va al altar. Es un romance que lo vamos a confirmar en el próximo bloque, ¿no? Por favor, te lo pido. Porque ahora nos tenemos que ir a un corte rapidito, rapidito y ya volvemos con BDV. Centro Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. Bueno, estamos llegando al final de BDV, pero ahora vamos a revelar este romance que va a salir publicado en el día de mañana en la revista. Este romance que es, para vos, es un touch and go, que ya tuvieron una historia, volvieron, los encontró la revista Caras. ¿En qué circunstancia? Se reunieron en una casa a tomar un champagne porque festejaban... Ah, ella es muy de champagne. Sí. Y obviamente pasaron un rato largo juntos y al otro día, como todo caballero, la alcanzó hasta la casa. O sea que pasaron la noche juntos. Sí. O sea que... Todas las noches juntos, champagne, champagne. Claro, podemos deducir que no es que durmieron en camas separadas. No, qué bueno. No, pero es que es eso. Mira a Beatriz, te dice no. Qué antigua que estoy. Estoy antigua, estoy antigua. ¿Alguna vez con alguien que te gusta, estuviste una noche y dormiste en camas separadas, Andrea? No, nunca me pasa. A Andrea le pasa cosas raras. No, así puede ser. Yo siempre me paso. Soy la que se pasa. Ah, es lo que... Le gusta la unión. Bueno, a ver, a ver, Nay, contanos quiénes son estos dos personajes y nosotros vamos a sacarle las caritas para revelar el rostro verdadero. Lo van a ver en caras de esta semana. Hablamos de Charlotte Canigia Francisco de... ¡No! ¡Boconazo! ¡A punto! Por supuesto. Pero estos chicos no tienen paz. Pero son chicos solteros, lindos, jóvenes, la pasan bien. O sea, lo han, pasó otra historia. Por el momento Charlotte se está divirtiendo muy bien, no lo extrañas. Claro. Ella le llevó un regalo, un champagne, para celebrar el cumpleaños de él tardío. Él le había cumplido antes. Claro, le había cumplido antes, sí, porque me había invitado y yo lo había podido. Y porque cuando ella estaba con Logan, prácticamente no hablaba con Francisco, no lo dejaba. Que no la embarace, por favor. Ahora, no es la primera... Claro, no es la primera... No, viste que embarazaba él. Sí, sí, sí. Claro, tiene... Tiene un poder muy fuerte. Espera, no. Exacto, claro. Así que esto fue post-noche en la casa y ustedes lo pescaron. Todos los que dicen es que son amigos y que se llevan muy bien, tienen mucha conexión y pasan ratos muy lindos juntos. Está bien, la están pasando y vestiendo. Vamos a ver cómo le cae a Mariana Nanis, porque siempre tiene problemas con los novios de Charlotte. Sí, no le gusta aparte esto para nada, pero Charlotte es indomable. Claro, vamos a por lo que... Y le gusta, hay como un perfil que le gusta, viste, que es este, básicamente. Sí, sí, los chicos con perfil. Sí, claro, sí, y tiene una ira Loan, porque de hecho, recordamos que en Showmatch, Delgado contó que entró a Showmatch y no lo dejaban entrar. Porque lo confundieron con Loan. Porque lo habían confundido con Loan. ¿Eso se conoce? ¿Es cierto? ¿Recordás? Sí, sí, sí. Se conoce Charlotte con Francisco porque ella lo llama la salsa de a tres cuando ella estaba en Showmatch. Ah. Lo llama Francisco. Y a partir de ahí, tuvieron buena onda y se siguieron frecuentando. Una amistad que terminó en una noche juntos, entre Champagne va, Champagne viene. Ahí veíamos también la tapa de la revista Cara. La tapa, ¿cuál era? La tapa tiene que ver con Lucía Celasco, la nieta de Susana Jiménez, la Edith, por excelencia, que estuvo en Los Ángeles. Se está consoleando como diseñadora de la marca de su tía, Lovie Denin. Claro, tiene muchos seguidores en Instagram. Sí, es muy seguida por las chicas, su look, su forma de ser. Que es muy bella, aparte. Ella es sumamente relajada en ese sentido. Dice que todo lo que le llega no lo eligió, sino que por su belleza, que lo vemos, se se vuelve. Sí, divina. Y también su buen gusto, por supuesto, hacia todo lo que viste. Bueno, la tapa de la revista de Susana es ella, justamente, Susana y Mecha. Las tres. Las tres generaciones. Las tres generaciones. Sí, habla del look que tiene cada una, lo diferentes que son esos looks. Tal cual. Y cuenta, obviamente, como admira, por supuesto, a Susana. A Susana. A Kika. A Kika. Se casaron, finalmente, no. Y en Las Vegas, no, me parece que no. Lo que dice es que él pensaba que iba a tener el cuerpo lleno de balas. Claro, no. Porque la curió a Barbie en ese momento, estaban en el mismo hotel donde la persona, bueno, mató a 50. Más de 50 personas. Sí, sí, sí. Y el guión también un montón. Y ellos estaban viendo una obra que estaban cerca de donde sucedía este hecho. Claro, no, tremendo. Entonces, hay que ver si se casan o no, ¿no? Finalmente. Hay que ver si se casan, si se casan en Las Vegas. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se pueden casar. Sí, que bueno, acá después va a tener que volver a firmar. Sí, obvio, Beatriz. Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz. Extinguidas Teatro Candilejas, enero y febrero. Allá vamos. Qué genial. Nos alegramos muchísimo, realmente. Gracias, chicas. Gracias. Que puedan realmente hacer la temporada de verano para todas, obviamente. Sí, sí, sí. Y mañana lo tenemos a Muscari. Ah, mañana lo tenemos. Sí, mañana lo tenemos. Bueno, les va a contar más, entonces. Sí, claro, obviamente. Gracias, Beatriz. Un gusto, chicas. Muchas gracias por venir. Gracias, Nay. Gracias a ustedes. Me encantó este romance. Gracias. El próximo, venimos con otro. Más adelante. Vamos a buscar romances. Otro. Bueno, nosotros nos vamos a despedir. Antes quiero agradecer el look. Mirá lo que es este jean de hoy. De Brava. Aprovecho a las chicas. Gaby. Ahí está, Gaby. Ahí está. Mirá, mirá qué rockero, divino. Le agradezco a las chicas de Brava, divino, el look de hoy. Bueno, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana. Le mando un besito a toda la gente que está del otro lado viéndonos. Mañana nos encontramos a la una de la tarde aquí en Ciudad Magazine. Y ahora, obviamente, lo dejamos con el tratamiento, con la conducción de Fabián Doman y todo su panel. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.